Estamos aspirando al consejo Vamos a aspirar al consejo en Medellín Medellín necesita un nuevo aire Mi nombre es Daniel Duque y he tomado la decisión junto a varios amigos de aspirar al consejo Vamos a aspirar al consejo para sacar todo el polvo que haya metido Para dar los debates que nunca se han dado, para hablar de calidad del aire, de los plásticos de un solo uso Para hablar de temas además sociales como la seguridad Vamos a hablar especialmente de los jóvenes, los jóvenes que están siendo asesinados en las comunas Más del 50% de los homicidios de Medellín son de personas de mi generación Quiero trabajar para que estas personas cumplan sus proyectos de vida y no terminen metidos en un combo delincuencial Quiero trabajar desde el consejo de Medellín para que logremos que estas personas estudien Para que logremos que estas personas se preparen para la cuarta revolución industrial Medellín necesita un nuevo aire Gracias